Vamos de inmediato a la red social Twitter con una información que ha colocado hoy el Banco Central de Venezuela. Presten atención a la siguiente información, veamos. El tuit del Banco Central de Venezuela nos indica lo siguiente. El Producto Interno Bruto PIB de la economía venezolana creció 17.73% en el periodo enero-septiembre de 2022. Hay un link donde usted puede leer en parte lo siguiente, y es que luego del repunte de la economía mundial en el año 2021 por efecto de la flexibilización de las cuarentenas instauradas para combatir la pandemia del COVID-19, los registros disponibles para el año 2022 muestran una desaceleración generalizada a escala global. Sin embargo, la aparición de otras variantes del coronavirus, así como el surgimiento del conflicto en Europa del Este, han activado nuevas alertas en la economía mundial debido a la persistencia de interrupciones en las cadenas de suministros y escasez de contenedores, la subida de los precios de la energía y el aumento de la inflación. En este marco, la referencia, en este marco de referencia, el Producto Interno Bruto de Venezuela a precios constantes ha registrado crecimientos en los tres trimestres del año 2022, tres primeros trimestres del año 2022 en un 17.73%, esto lo señala el Banco Central de Venezuela a través de la red social Twitter. En este contexto, para comenzar esta emisión vespertina de la noticia, tenemos para su análisis una llamada telefónica con el reconocido economista y docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Reinaldo Tamaris, a quien le damos la más cordial bienvenida vía telefónica. Reinaldo, buenas tardes, ¿cómo le va? Feliz Navidad. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Feliz Navidad y bueno, y que terminemos este año muy bien. Muchas gracias por la invitación. Reinaldo, nosotros a ustedes agradecidos y queríamos entrar en materia de acuerdo a este tema que ha planteado hoy el Banco Central de Venezuela y para que la población venezolana, audiencia de BTV, lo tome como referencia y entienda perfectamente cómo es este repunte en la economía venezolana del 17.73% en los tres primeros trimestres de este año 2022. ¿Cómo podemos observar o analizar este repunte en nuestra economía de una forma bien precisa para nuestra población? Ok, bueno, fíjate lo siguiente. Uno de los primeros que hay que apuntar con respecto a este informe del Banco Central de Venezuela es que los datos los está dando a precios contactos con base al 2007. Es decir, estamos hablando de un PIB ajustado por inflación. Eso es lo más importante que tenemos que tomar en consideración. Ahora, ¿cómo analizar esta situación? Bueno, ya desde el 2021 Venezuela venía presentando números positivos. Esto simple y sencillamente nos está indicando de que hay un aparato productivo en Venezuela que está en pleno auge, en plena formación de riqueza. Incluso en uno de los cuadros que presenta el informe podemos observar cómo la actividad petrolera también está creciendo. Eso nos indica que hay producción, se está produciendo petróleo. Y tenemos la actividad no petrolera, en donde quizás la que más destaca es la actividad manufacturera. Ahora, ¿cómo analizar esta situación? Bueno, aquí lo que tenemos es presencia de que Venezuela está pasando de ser un país que vivía de la riqueza petrolera y está pasando a ser un país que está viviendo de la producción de bienes y servicios. Eso es lo primero que debemos apuntar con este informe. Este tema, Reinaldo, nos parece interesante ese repunte. Y más cuando la población hoy en día analiza, incluso a título personal, cada una de estas constantes que observa y que se observa en la calle. Si bien es cierto, la población está hoy en día en una temporada decembrina volcada al comercio, al emprendimiento incluso, nos llama la atención la forma como se han implementado las políticas económicas del gobierno nacional y el impacto que estas han tenido. Y aquí se refleja en estadísticas, que es lo más importante, estos datos. En algún momento se habló, el jefe de Estado venezolano lo ha comentado, de la no dependencia del sector petrolero, cosa que es difícil, él mismo lo ha dicho. Sin embargo, ante esa dependencia del sector petrolero se mantiene, lo ha dicho usted, la manufactura y el comercio. El venezolano está, a ciencia cierta, muy consciente de todo esto, Reinaldo. Fíjate, aquí hay otro detalle que son importantes tomar en consideración, porque evidentemente hay sectores de la población que posiblemente no se sientan que están inversos dentro de este crecimiento, pero debemos tomar en cuenta algo, precisarlo. Por un lado tenemos un crecimiento económico, pero por otro lado tenemos un desarrollo económico. Entonces, al existir el crecimiento, el país tiene riqueza, y esa riqueza es distribuida a todos los demás sectores, incluyendo los más vulnerables. Recordemos que ahorita para el presupuesto fue aprobado un aproximado del 77.1% para la inversión social. Toda esta riqueza va a venir de esto que se está apuntalando en este momento. Y otro asunto, como tú muy bien lo manifestabas, estos datos que son de carácter cuantitativo, nos indican que tenemos que apreciarlo de esa manera. El crecimiento es por sectores. El crecimiento no lo vamos a ver económico, no lo vamos a ver de forma asimétrica, sino hay sectores que crecerán más que otros. Evidentemente, a través de la política pública que ejecuta el gobierno bolivariano, ellos se buscarán en la manera de mitigar, ¿verdad?, todas aquellas afectaciones para que entonces esta riqueza realmente pueda llegar a toda la población y a los sectores más vulnerables. Y ahí la importancia de que el presupuesto, el 77.1% vaya dirigido a la inversión social. Que, por cierto, antes de darte la palabra, una inversión social que igualmente dinamiza la economía. Por eso es que en Revolución hablamos de inversión social y no de gasto público. Porque la inversión social es un malpacalamiento también para la economía. Porque todo ese recurso que llega a las personas más vulnerables a través de bonos, a través de subsidios, todo eso vuelve otra vez a ingresar al sistema económico. Y ahí se forma una dinámica. Es interesante esto, Reinaldo. Sobre este tema hay que hacer también un poco de memoria. Hace el año 2015 Venezuela estaba por debajo de economía. A pesar de que era una de las principales de Latinoamérica, pero estaba por debajo de economías como México, Brasil, Argentina. Hubo una situación ya para el 2016, 17, con el tema de las guarimbas. Y sin embargo, Venezuela tuvo necesariamente una situación de baja en este ámbito. Y a pesar de ello, con la pandemia, Venezuela pudo reponerse. ¿Qué análisis puede usted hacer con respecto a las políticas que se han implementado en este tema para esa recuperación o por lo menos el mantenimiento? Porque no es simplemente la pandemia, sino sanciones o medidas coercitivas unilaterales que desde el extranjero imponen al país. Mira, al respecto, está lo siguiente. A través de esas medidas coercitivas unilaterales, que muchas de ellas fueron dirigidas a destruir nuestra empresa petrolera, fue con la intención precisamente de tratar de acabar con el aparato productivo venezolano y de cierta manera ahogar a la población en un sistema económico totalmente destruido. Y llegó un momento en que, bueno, tú mismo lo acabas de decir, se formaron guarimbas, toda una cantidad de situaciones, pero el gobierno bolivariano revolucionario logró implementar unas políticas cambiarias, monetarias, fiscales y de comercio internacional que permitieron mitigar en gran medida todo ese daño que se le hizo a nuestro aparato productivo de sistema rentista. De ahí que por eso yo manifiesto que a partir de ese momento, cuando nuestro presidente Maduro dice que vamos a pasar a una economía real, lo que nos está hablando es que vamos a pasar a una economía productiva, una economía que no tiene nada que ver con la parte de financiarización, sino es creación de riqueza real, riqueza sustentada en la producción de bienes y servicios. Entonces, de ese punto de vista, a través de esas políticas, por ejemplo, una de las políticas que para mí fue aceptada y hoy día es la que mantiene de una manera llevando adelante este crecimiento económico es haber permitido el uso de diferentes monedas, de tanto monedas convertibles como el dólar, que es el que más se está utilizando, pero igualmente como las cripto. Entonces, estamos en un ambiente económico en donde Venezuela no solo está creciendo económicamente, sino que está montada sobre la ola de lo que es la nueva economía, lo que llaman por ahí la economía 5.0, que es una economía en donde las monedas cripto son las que van a tener un gran repunte y ya nosotros tenemos el petro. Entonces, ya Venezuela, desde hace tiempo, el gobierno viene generando políticas que van encaminándonos a esa prosperidad que incluso muchos dentro del aspecto de que venimos de una pandemia, venimos de un ataque incesante del imperio norteamericano, quizás no entienden por qué todavía Venezuela sigue creciendo, pero el asunto es que tenemos un gobierno y tenemos un pueblo que están luchando para continuar adelante y ninguna de estas maniobras que buscan detener nuestro desarrollo y nuestra autodeterminación a ser libres van a lograr acabar con nuestro deseo de superación. Reinaldo, por último, y una pregunta breve, entra en juego el tema del emprendimiento necesariamente apoyado por las políticas del gobierno bolivariano. ¿Qué tanto impacto ha tenido el emprendimiento apoyado por las políticas del gobierno en este momento, en el trimestre del año 2022? Fíjate, con respecto al emprendimiento hay que resaltar un punto para mí muy importante, porque el emprendimiento se sustenta en lo que es la cultura de la producción. Mira, nosotros venimos de más de 100 años del sistema económico rentista y esa es una cultura del rentismo en donde siempre el Estado paliaba todas las necesidades a través de la renta petrolera. A través del emprendimiento el venezolano, la venezolana está poniendo encima, en el tapete de que nosotros tenemos una cultura productiva y por eso es que el emprendimiento ha sido tan positivo y evidentemente, con ayuda de las políticas del gobierno este emprendimiento se ha desarrollado. Habrán emprendimientos muy grandes otros más pequeños, pero aquí lo importante resaltar es esta cultura productiva que ha surgido en el venezolano y la venezolana. Estamos dispuestos a seguir luchando y bueno, nuestro ingenio, nuestra capacidad de resiliencia, todo este empeño que estamos poniendo por supuesto con el apoyo del gobierno, vamos a seguir adelante y vamos a seguir construyendo espacios para seguir creciendo económicamente y por supuesto, en consecuencia, desarrollarnos económicamente y crear gran prosperidad para todos los que vivimos aquí en Venezuela. Profesor Reinaldo, altamente agradecido por este análisis, estas apreciaciones con respecto a este tema que impacta de manera directa a la población, pero que bien merece este tipo de mensaje para que llegue directamente a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias Reinaldo, feliz Navidad. Igualmente, pues, muchas gracias por la invitación. Gracias al compañero o economista Reinaldo Tamaris, quien precisamente nos hacía el análisis sobre este informe que ha elevado hoy el Banco Central de Venezuela, donde se deja claro el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país durante los tres primeros trimestres del año 2022, destacando en varias actividades áreas como la petrolera y no petrolera, manufactura, por ejemplo, en esta área del crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto.